Vamos por las rachas doña cuca Quisiera disfrutarlas un poquito Vamos por las rachas doña cuca Quisiera fremeas por un ratito Vamos por las rachas doña cuca Yo las quiero y yo le pido un descontito Vamos por las rachas doña cuca Yo las monto y las reto Yo se las reto, se las reto, se las reto ¿Cómo están? La historia continúa Ya se largaba el candelario Llorando por su decepción Pero la juca se interpuso Pidiéndole aclarar la situación Desde esta moto candelario No hay por qué dudar de mí Las rachas son estas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Volvió el color a candelario Su llanto en risa se volvió Que agoniza señores Ahí nomás, ahí nomás Con trocitos esta noche Camaleón 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 Ok señores, vamos a seguir bailando Bienvenidos de esta noche Creo que sí Para toda la gente que todavía nos acompaña Por supuesto Para mi compadre Sonido Sonido Cruzel Esta noche Y vamos saludándonos a gran amigo De Sonido Pachuco También Para Bruno Martínez Ok señores Vamos a seguir bailando esta noche Con la música de sabor Hoy para todos ustedes Este güey estaba bien pedo Este güey estaba bien pedo Es negro Ahora ponen toda la música Ahí se depende de ahí Aquí en el tráfico Oye señores Ahí vamos Para toda la gente Cumbiamera esta noche Vamos a bailar 70 veces 7 Tenemos el estreno Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Rigo el sabor Rigo el sabor Muy bajé Rigo, rigo señores Rigo, rigo señores Hoy saluda para toda la gente Que ya está retirando Rigo el sabor Rigo el sabor Rigo el sabor No hay emoción, ya lo sé Pero, como te olvido, si te marías Te quiero más y más y más Solo, solo me quedas, quedas, te besas Porque tú necesitas amor, entonces, ahí salí yo Y échale, la publicidad es el triste Hoy para el Kreml Para el Kreml Para el Kreml En español dice Es el gesto Ok señores, vamos a invitar a toda la gente a bailar Vamos a bailar algo de la música del grupo, del grupo Jujuy Bienvenido Bienvenido Vamos a bailar algo de la música No hay que llamar el Kreml Vamos a bailar algo de la música Aquí no te voy a regresar Toca el pueblo Vamos a la música Bienvenido Vamos a bailar algo de la música como a toda la gente que ya se está retirando muchos sueños no te recuerdo de ti no te recuerdo de ti